Antes de comenzar, me quiero tomar unos minutos muchachos, les juro que voy a ser muy breve y teniente, me gustaría cambiarme un poquito la música. Fíjense que ayer, a eso de las... puede que me equivoque, pero tipo ya... Llega a 11 de la noche, ya más o menos al final del programa, yo estaba viendo Indultado en la casa. Aprovecho a felicitar al equipo de producción, que son nuestros hermanos chicos, parte de la casa productora. El programa estaba buenísimo, estaba pepeado, estaba Johannes Kaiser, bueno, la Bárbara, la pandilla completa y de repente en la parte final, como que se pudre todo y Tere Marino se empieza a sacar el micrófono, tiene un cruce con Pepe Out. Y pasa esto porque quiero que lo vean y a la vuelta conversar un poquito más de lo que sucedió y el tipo de televisión que hacemos, el tipo de contenido para un poco, para que se entienda bien. Así que póngame por favor lo que pasó ayer en Indultado. Esta mujer declaró molesta porque la tratamos de extrema. Y habla, descalifica de una manera brutal. No solo te pones en el extremo, te pones fuera del extremo. Eres extrema, eres extremista. Bueno, yo me voy. Me parece que él está en todo su derecho de decir lo que le parezca. Y yo estoy en mi derecho de no tolerar que a mí se me ponga en una instancia de una persona que no respeta la democracia simplemente porque hablo de manera firme. El grupo del que estoy hablando yo, Chile Vamos, arrastra a todo un país a un segundo proceso que muy probablemente nadie quería. Voy a seguir siendo vehemente que eso no es ser poco democrática. Me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en este país a llamar a poco democrático a las personas que no respetan el Estado de Derecho como el presidente que tenemos. Ahí está el episodio de ayer de Indultados, ya cuando estaba terminando el programa. Fíjese que Tere Marino no solamente tomó la decisión de abandonar el programa el día de ayer en vivo y en directo, sino también a renunciar al programa. Hay que respetar la decisión de Tere Marino. No es lo que la producción quiere, nosotros respetamos su decisión, pero los programas, los contenidos que hace la Casa Productora son programas que involucran mucha pasión, que involucra debate, que de una u otra forma es otra televisión a la que estamos acostumbrados a ver los últimos tiempos. Es una televisión mucho más ágil, un poco más potente, un poco lo que hacemos acá en Sin Filtro. Respetamos la decisión de la Tere, esperemos que recapacite, que pueda hablar con la gente de la producción, que esté con nosotros el próximo domingo. Pero bueno, esto es así muchachos, el show sigue, el próximo domingo sigue indultado. Nosotros arrancamos esta semana con una agenda movidísima. Y les presento a la banda, la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pancho Rico, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, pues, ¿están bien? Ayer, 10 de la noche, viendo indultados como corresponde todos los domingos, que es el programa que la estaba reventando los fines de semana, los días de domingo en particular. Y de verdad me tocó ver el cruce que se dio entre Pepe Aut y la Tere Marinovich. Sabemos qué mundo representa cada uno de ellos. Pepe es un destacado personero político con bastante trayectoria desde la Cámara de Diputados, desde los medios de comunicación, panelista en cuanto programa político hay en Chile. Gran analista también. Gran analista, sin duda. La Tere, una tremenda referente este último tiempo, que fue convencional también en el proceso anterior, que viene del mundo de las comunicaciones alternativas. Eso es importante. La Tere viene del mundo de las comunicaciones, del YouTube, de la Fundación Novamente. Un outsider desde ese lugar. Sí, pero que se han ido institucionalizando con el paso del tiempo, porque hoy en día los tiene sentados en paneles de televisión, que son un poquito más abiertos. Yo me quedo con el debate de fondo respecto de esa discusión en particular. ¿Dónde está el punto, para ciertos amigos que son de centro izquierda, de titlar a todos aquellos que no piensan como ellos, de extrema derecha? Porque yo en la Tere no veo una extrema derecha. Yo no veo en la Tere una persona que esté validando la violencia como un mecanismo válido de acción política. Yo no veo una Tere Marinovich nunca llamando a desconocer los resultados de las elecciones. No. Yo no veo una Tere Marinovich que se haya manifestado en contra del resultado de, por ejemplo, segunda vuelta de José Antonio Caso. Yo no veo a la Tere Marinovich diciendo, oye, acá el camino no a respetar el Estado de Derecho, la separación de poderes del Estado, el marco democrático general. Lo que yo veo es una persona apasionada, apasionadísima por la defensa de la idea. Me pasa lo mismo. El problema es que cuando caemos en esta dialéctica, en esta hegemonía cultural, en este discurso que es fragmentador, ¿cierto? Que es de carácter identitario, que busca separar a los que son buenos de los que son malos, el que es de derecha con el que es de extrema derecha, ¿ah? El que está a favor de las mujeres contra el que está en contra de las mujeres. Y todo lo que no nos gusta, lo tildamos y lo encasillamos en la extrema y pasamos por debajo del fondo y nos vamos simplemente a la forma. Yo digo, chuta, tenemos un problema grave. Sobre todo con las comunicaciones. Yo no creo que nunca el camino sea pararse de un estudio. A mí me ha tocado tener varios debates bastante acalorados en este estudio con muchas personas distintas. Y creo que hay que quedarse hasta el final defendiendo la idea. No creo que sea bueno abandonar un estudio. Lo hizo Gabriel en su momento, lo hizo la Tere este fin de semana. Pero la Tere no es de extrema derecha, por favor, muchachos. La Tere, aparte de ser una tremenda amiga que le manda un saludo a la distancia, es una persona apasionada en la defensa y la idea que se autodefine como una liberal clásica. Y podríamos discutir respecto de cuál es el rol que juega la libertad positiva, negativa, cuánta libertad le tengo que entregar al Estado a fin de que motor que seguridad, que es el debate interesante de fondo. Pero cuando caemos en estas categorías y le empezamos a poner cartelito a la gente, simplemente porque hablamos un poquito más fuerte, porque hablamos un poquito más rápido, porque somos un poquito más apasionados, porque somos un poquito más acalorados, muchachos. Un poquito de seriedad. Eso no significa ser de extrema. De verdad, sentemos el discurso. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros, día lunes, sin filtro. Pero vuelve a acompañarlo desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche, su misa, sus parroquianos, aquí estamos. El Justin Trudeau, chileno, señoras y señores, destacado abogado de la plaza, perteneciente al Partido Liberal, junto a nosotros Rodrigo Reti. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, muy buenas noches. Un agrado estar un día más acá en Sin Filtro. Yo iba a partir mi introducción con otro tema, pero me parece que el tema de la Tere Marinovich está muy rico. Está con muchos ingredientes que poder poner sobre la mesa para sacar una conclusión respecto del episodio que pasó ayer en el gran programa que se llama Indultados. Y la pregunta que surge, bueno, básicamente, Tere Marinovich es extremista y yo tendría a pensar que sí. Yo creo que hablar de manera firme y directa no es un valor en sí mismo. Yo puedo hablar de manera firme y directa el día de hoy acá a la Cámara o en un debate o en cualquier lado, y no por el hecho de que hable firme y de manera directa quiere decir que lo que yo diga es un argumento racional y un argumento que pueda ganarle al argumento del adversario. Yo pienso de muchos políticos que son extremistas, pero no sé si se los diría en la cara a este respecto porque pondero elementos arriba de la mesa que implica comprender de que, por ejemplo, ganarme un enemigo político puede ser peor que no tenerlo como enemigo y haberlo tildado de extremista. En este contexto, quiero... Rodrigo, no le entendí mucho, pero hágamela fácil, por favor. Quiero recordar que Tere Marinovich, por ejemplo, un episodio que dejó convencional es conchas de su madre. ¿Se acuerdan? Eso fue, en concreto, un elemento probatorio que permite comprender de que un político que dice convencionales conchas de su madre es un político que juega afuera de las reglas del juego tradicionales que todos entienden en este panel compartimos, que básicamente es no insultar al adversario. Y en este contexto creo que hay que generar hábitos en la discusión política para tener una discusión política más rica. Y uno de ellos es la comunicación respetuosa, que la Tere Marinovich no lo tiene, y fe en la discusión y argumentación racional. Y en este sentido, escuchar más que hablar. Y Tere Marinovich creo que no tiene esos hábitos y por eso hacen de que la percepción de que la persona que tiene al frente considere que juega afuera de la cancha que tiene códigos concretos y algunos que son códigos que se van construyendo a medida que uno ejerce la política. Ahí está, Rodrigo Reti junto a nosotros. Es mi historiadora favorita. Ha vuelto de su viaje. Se fue aproximadamente 12 días. Hizo como 6 capítulos de televisión. Llega al estudio nuevamente. Espero que no se vaya luego, ¿no? Euge se queda un ratito más, ¿o no? O viene un rato y se va. Ah, se queda. Ok. Junto a nosotros, la Queen. Magdalena Mervila. ¿Cómo está, Mervi? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo están todos acá en el panel? Linda chaqueta hoy día. Linda chaqueta, pero esta ya la he usado muchas veces, esta es mi favorita. La reconocieron afuera, ¿no? Le pidieron... Mira, me encontré con fanáticos de Sin Filtro grabando en Amsterdam. En Amsterdam hay cantidad de chilenos. Y efectivamente me escribió uno por interno que veía el programa y nos juntamos a almorzar. Nos invitó a todo el equipo a almorzar. Así que fuimos al Hotel Europa que además ahí llegaba el auto de... No, los de Red Bull. No estaba Festappen, estaba Richardo que después se quebró la mano así que estuvo ahí de la mano. Metió canje en Europa. Y claro, ¿viste? Y nos mandó un saludo a Sin Filtro. Así que le mando muchos cariños a Patricio que la verdad es que fue fabuloso. Tengo una pregunta cortita. Perdonen que me salga de la pauta. ¿Se dice Holanda o Países Bajos? Se dice Países Bajos, pero lo que pasa es que Holanda es una región de los Países Bajos de lo que en el fondo es una parte, no es entero. Yo solamente quiero... Porque también, igual que todo, no iba a partir con lo que pusieron en el comienzo. Tenía pensado iniciar con otra cosa, aparte de saludar. Pero yo creo que lo que están planteando aquí respecto a lo que es ser extremo o no ser extremo, yo creo que la Tere Marinovich es una persona que ha sido muy coherente. Y me parece bastante, por decir algo curioso, lo que plantea Rodrigo, porque el encuentro es candeloso que la Tere haya dicho un garabato frente a la convención, después de que aquellos de la convención asusaban y justificaban la violencia explícita. Es más, el país ardía, y no solo los convencionales, los periodistas de todos los medios considerando que esto era casi poético, cual Nerón tocaban la lira mientras ardía Roma. Y eso no les parece ser ultra. Es divertido porque la prensa habla de ultra derecha y nunca habla de ultra izquierda. Son muy hipócritas. La verdad es que me parece impresionante. Ahí está, Magdalena Mervilá junto a nosotros, y es el Maverick de Convergencia Social junto a nosotros, el poeta de las leyes, amado y odiado en el chat. Gustavo Lorca, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Mitías un pañuelito ahí, no? Sí, bonito. Para darle categoría a la participación de hoy. ¿Sobre algún sindicato? No, 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 los sindicatos no me pasan sobre. Oiga, no, lo que quiero ir a partir, yo me voy a referir obviamente durante el programa quizás a lo de Tere Manino, la verdad que no me sorprende y no me parece realmente relevante. Quería hablar de otra cosa. La semana pasada, el día 22 de agosto, mientras la Cámara de Diputados y los diputados de Chile Vamos y Republicano leían una declaración, la declaración del Congreso el año 22 de agosto del 73, declarando al Gobierno de la Unidad Popular como inconstitucional, que es una declaración política, no jurídica. La verdad de las cosas que en ese mismo instante se inundaban por efectos del temporal casas o se generaban socavones. Uno en Curicó, en las poblaciones de Zapallar construidas por don Rodrigo Galilea, candidato a ser presidente de Renovación Nacional en la segunda vuelta. Y sería interesante porque aquí hay un tema ético detrás que me parece a mí grave. él sabía o debía saber que donde estaba construyendo y aquellos que somos de la zona y conocemos la zona, sabemos que esa zona cuando existen muchas lluvias se inunda. Entonces la pregunta es que ¿cuál va a ser la explicación a aquellas personas que con esfuerzo se endeudaron y se compraron una casa allí? Y por otro lado, en el caso de Concon, hay otro tema interesante, porque más allá de la constructora y del socavón que se produce y ahí toda la discusión de si construimos o no construimos en las dunas, que es un tema y una discusión abierta en términos ambientales, impacto ambiental, no hay que olvidar que esos terrenos donde se construyó eran de una empresa Reconza. ¿Y quién es Reconza? Reconza es una empresa formada por Pérez Lloma, por Carlos Figueroa y por Alejandro Ferreiro. Todos conspicuos miembros de la concertación. Por lo tanto, sería interesante que dieran una explicación ética de cómo se permitieron y cómo llegamos a construir en una duna, que evidentemente con la cantidad de agua y con los temblores, etcétera, era posible que esto ocurriera y lo que está ocurriendo con esa gente que compró en ese edificio. Y finalmente, creo que es relevante... Lorca, pero guárdese algo para más adelante, ¿no? No, no sé. Solo quería cerrar con que hay un tema ético, hay un tema que debemos revisar como sociedad y que se entronca juntamente con la discusión que estamos dando en los 50 años del golpe. Básicamente, aquí las partes aparentemente no están dispuestas a ser persuadidas una de otra y hay algunas partes, básicamente la derecha, que no está dispuesta a condenar el golpe. Una trampa discursiva que se genera en esta discusión es que se habla de explicar, explicar el contexto, como si explicar fuera el elemento justamente que a cualquiera que revise una declaración donde se explica las razones del golpe, tiende a concluir o debería concluir que entonces el golpe estuvo bien dado o que fue algo que era necesario o que era inevitable. No, señores, eso es una trampa discursiva. Era inevitable y era inconstitucional. Ahí está, Gustavo Lorca junto a nosotros, atenta la gente del chat, va a explotar hoy día, posible candidata a presidenta del PDG. Solo les digo a los amigos de Linares, atento porque viaja para allá con mucho carbón, señoras y señores, junto a nosotros, en Sin Filtro, día del lunes, Erie Rodríguez, ¿cómo estás, Eli? Muy bien, gracias. Se supone que nadie iba a saber, pero Feito dio la noticia. Perdón, metí spoiler, perdón, perdón. Pero no importa, está bien, mira, tres cosas. La primera, quiero mandarle un gran saludo a Mati. Mati es un chico de 10 años que tiene cáncer, está en su tercera recaída. Si ustedes se meten a mi Instagram, eli.contigo, van a ver en todas las publicaciones una, que es la segunda que está hoy, para que logren canalizar desde esa cuenta ayuda. En Chile no se trata la tercera recaída y, por lo tanto, tiene que viajar a España. Necesita 315 millones de pesos para el tratamiento y el traslado con su familia. Eso, desafortunadamente, me di el tiempo de ver cómo funcionaba Fonasa con el sistema de la tercera recaída y no tienen cobertura. Ya, así que, por favor, para los que quieran ayudar a Mati, sería maravilloso y ahí está la información. El segundo punto es que yo estuve presente en la mesa de este diálogo del pacto tributario. ¿Estuvo con el ministro Marcel? Sí, así hago yo, porque es un diálogo, no hay nada. ¿Dónde fue esto? Esto fue el día viernes a las 3 y media de la tarde en el Ministerio de Hacienda. Participaron la gran mayoría de los partidos políticos, exceptuando el Partido Republicano. Hoy día el presidente también se junta con gente del PDG. Ah, sí, se junta con el presidente del Partido Actual. Pero más allá de la formalidad de la reunión, que entiendo que hay mucho marketing de por medio, es una frase que nos señaló a todos el ministro Marcel. Y esa frase dice relación a que cómo hay muchos programas sociales que tienen una finalidad política. ¿Y cómo vamos a castigar aquellos programas políticos que no funcionen? Me quedo pensando en la retórica de la frase y cuando se genera un informe de la Adiprés que hace un informe en relación al cumplimiento de estos programas que tienen una finalidad social, pero que van amarradas con un objetivo político, si no funciona, ministro, voy a hablar con mucha tranquilidad. Por favor, ministro, tiene que redestinar, cerrar esos programas que son ineficientes y esos muchos millones de pesos, destinarlos a programas que tengan una finalidad social política, pero que sirvan. Y así yo creo que el diálogo social referente al pacto tributario podría funcionar. Hasta que ese discurso no sea la constante, es poco probable que tengamos un beneficio. Y el tercer punto, no me voy a quedar fuera, en relación a Tere Marinovich. Yo no la conozco en persona, no he tenido el privilegio, pero déjeme decirle, señora Tere Marinovich, que usted inventó los vistipuntos. No puede ser que utilice los vistipuntos ahora en su contra. Usted no es víctima, pero le voy a decir algo más. Usted es una mujer fuerte, empoderada. Le cedo el que se pare y se vaya. ¿De ahí a renunciar? Tere, Tere, no. Las mujeres empoderadas, delante del Pepe Out, con todo respeto, pero Pepe no tiene la importancia que una mujer empoderada necesita estar acá, sentada. Así de simple. Y si alguien la criticó porque dijo una chuchá en el Congreso, ¿sabe qué? Eso da lo mismo. Porque el caballero que la acaba de criticar por una chuchá, nos acusó a mí por una, y a mi partido, y al partido de los adherentes del partido de la gente, como una estafa piramidal. Entonces, cuando le imputas delitos, así, a ciencia cierta, utilizas la retórica a tu favor, y ese es el gran problema de muchos políticos en Chile. Se llenan la boca y cuando uno dice una chucha, se espantan. Así que, Tere, te queremos de vuelta el domingo. No renuncies. Ahí está Eli Rodríguez junto a nosotros. ¿Cómo arrancó Eli, no? Ya. Amigo nuevo en Sin Filtro. Yo lo tengo en la radio, así que, por favor, Pancho Rego, me lo trae también. Mervi. Quiero que vuelva. Es experto en comunicación política. Profesor de la UDP. Analista político. Marketing político. Cristian Leporati. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Encantado de estar acá. ¿Querés decir algunas palabritas antes? Sí, vos. Por favor. Camarón, uno ahí. Dos, tres cositas por ahí. Primero, hay que decirlo, aquí a Gonzalo lo conocí fuera de Chile, lo conocí en Marrakech. Yo corriendo perdido por el Marrakech. ¿Me acordáis? Ah, verdad, verdad, verdad. Nos cruzamos por ahí, nos cruzamos ahí en Marrakech. Sí, para que vean. Andaba comprando alfombra para venderla en Chile, ¿no? No, no, no. Esa otra persona. A través de fundación. Sí, claro. Esa otra compra, joya y cuesten ahí. Oye, y lo segundo también, bueno, yo he estado por años ya ligado al mundo de la educación, 23 años más o menos haciendo clases, y el tema del paro de los profesores, encuentro que es súper importante, porque en el fondo, si analizamos los últimos gobiernos de Bachelet y de Piñera, han pasado seis ministros de educación, apenas en tan poco tiempo, y es una evidencia empírica de que en Chile, en verdad, la educación no se toma en serio, no se toma en serio por ningún gobierno, ningún color político, y eso es grave, porque la única forma de salir de su desarrollo, efectivamente, es con educación y con cultura. Y ya vemos también qué pasa en los ministerios de cultura, en este gobierno y los anteriores. Cada tanto hay rotación permanentemente. Eso como segundo punto. Y tercer punto, lo que decía la Marinovich, ahí la Tere Marinovich, bueno, es una evidencia empírica, un poco de la que las comunicaciones hoy en día, en el siglo XXI, básicamente se manejan como se manejan las redes sociales. Que, claro, es chocante escuchar esos insultos, también lo hemos escuchado muchas veces de la izquierda, pero es penca porque finalmente, efectivamente, se ganan ratings, se ganan viralización, se posiciona esa persona, pero también, por otro lado, va destruyendo la política. Y hoy por hoy, como estamos viendo, la política en Chile y en gran parte de Latinoamérica está muy desprestigiada, justamente por ese tipo de comportamientos que son propios de las redes sociales. Y eso también es bastante nefasto, porque perdemos todo en la pasada. Ahí está, Cristian Leporati, el profesor, junto a nosotros en Sin Filtro. Estuvo noche indultado, bueno, ya ha estado los domingos anteriores, porque Uge, usted me está robando a toda la gente Sin Filtro. Yo sé que usted está mirando el programa y le está diciendo al de al lado, y llevemos a este, llevemos a este otro. Bueno, junto a nosotros, el sensei, el gurú de la arquitectura y el urbanismo, profesor Iván Puduje. ¿Cómo estás, profesor? Gonzalo, ¿cómo estás? Yo había pensado traer un hipoglopo para los compañeros del frente, porque la verdad es que su piel sensible que tienen con respecto a lo que dijo la Teresa, que no dijo ningún carabato por lo demás, dista tanto, de evadir, no pagar, es otra forma de luchar, dicho por su amigo Nicolás Valenzuela Levy y Giorgio, que terminó con trabajadores heridos, trabajadores cortados, maquinaria destruida, ¿cierto? Y ahí no dicen nada. Eso no perjudica a la política, ¿no? Llamar a evadir y que se destruya infraestructura pública. Tampoco perjudica a la política y que se juntan con la diputada Catarina Pérez, que además de tener mano larga, ¿cierto? Ya sabemos, con su pololo, que se le pierden los millones, llamó a quemarlo todo, ¿te acuerdas o no? Ah, quemarlo todo. A quemarlo todo. Ah, mira. Con Campillay también, hay que quemarlo todo. Eso tampoco le afecta a ellos. Yo nunca he escuchado a la Teresa de Marino llamar a quemarlo todo. ¿Para qué vamos a decir indultar delincuentes con prontuarios y además con pensión de gracia? Acá tenemos un compadre con maltrato en un gobierno feminista, que le pega a la señora, que tiene varias causas de maltrato, se va con indulto y con pensión de gracia. Y eso no es perjudicar la política porque los compañeros del frente, como tienen un hipogloss para ellos y cuero de elefante para el resto, les gusta la del embudo para que no se sientan también, porque también se sienten con eso. Para no complicarlo. Y le gusta destruir liceos y tiene diputado Vinter que va a celebrar cuando destruyen el Instituto Nacional, el mejor liceo de la República, minimizan los delitos, defienden dictadores corruptos, como el alcalde Jaue, que defiende el dictador Maduro, la diputada Cariola, que defiende al dictador degenerado, pedófilo de Ortega. Entonces, este lado tiene un doble, no doble, un triple estándar para tratar de estos temas que parece vergonzoso. ¿Extrema izquierda o Iván? Triple estándar. No, extrema izquierda usted no ha sido nunca porque de la Plaza Italia no bajo usted. Así que, extrema izquierda de arriba. Pero déjeme terminar. ¿Extrema izquierda? Déjeme terminar. Existe. Déjeme terminar. La extrema derecha también existe. Sus amigos, sus colegas, sus amigos, sus colegas, algunos de ellos buenos para llevarse billetes, han llamado a quemar monumentos, han celebrado la destrucción de monumentos, la destrucción de templos. Entonces, ustedes no tienen cara para pedirle ni acusar a nadie y menos una persona que habla, como lo hace la Teresa, de emporcar la política, perjudicar la política. Tengan un poquito de coherencia, ¿ya? Porque lo que dijo ella no fue nada más que no me trates a mí de extrema porque no he dicho nada de extremo al lado del prontuario que le he leído. Ella es responsable de lo que dice y de sus actos, Iván. Todo lo que tú me has dicho a mí no tiene que ver con cosas que yo he dicho o que yo he hecho. Tus compañeros, tus alianzas, tú fuiste parte. Iván Poduje debe aprender a distinguir lo que le imputa a una persona respecto de lo cual esa persona dice o hace respecto de lo que dice que yo sería responsable de todo lo que he dicho que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, Rodrigo, tú aprendiste. Aprendiste a no hacer lo mismo. Encapsula el debate en lo que se debe debatir. No, usted... Tiene un mínimo de coherencia ideológica y de percepción racional para saber lo que se está discutiendo. Ya, yo le voy a decir dos cosas. Primero, usted trajo acá a una invitada, se llama Agatha, Scarlett. Scarlett, sí. Que dijo... Agatha, ¿ví? Es de su partido. Bueno, ¿sabes que usted entonces es un niño... Yo no me voy a hacer cargo de lo que dicen gente que no soy yo. Entonces, retírese de la política y no se junte con estos mafiosos. O hace un partido aparte. Claro, júntese con gente buena como usted porque sus amigos... Escúcheme, usted tuvo un ministro en este gabinete, señor. Y en este gabinete hay ministros de Revolución Democrática cuyos partidos robaron plata. Hay ministros entran por... Iván me cruza el tema, ¿no? Si usted le gusta. Muchachos, si usted le gusta. A ver, aguante un poquito, aguante un poquito. Necesito presentar a mi siguiente invitado. ¿Presentarlo a todos? Ya sabemos cómo son los lunes porque no te falla un lunes así. Profesor, le pido que me aguante un segundito para presentar al siguiente invitado y arrancamos con el programa. Señoras y señores, amigos de la casa, todos los lunes juntos nosotros. Acá se termina de incendiar sin filtro. Trae declaraciones, trae una última porque hay una cacería de bruja en su zona. Ya me estuvo adelantando algo junto a nosotros el destacado senador los lunes de Fidel Pinoza. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Al panel, saludarlos con mucho cariño. Igual, por suerte no califico en ninguno de los conceptos que ha emitido tan fuertemente Iván. Pero no quiero perder ni un minuto de los dos puntos que quiero plantear en el tema de Tere Marinovic porque creo que no vale la pena hoy día por lo menos en mi caso. Yo quiero hablar de Chile como el país de la injusticia que profundiza la injusticia. El país en donde las colusiones siguen ocurriendo en el día a día. Este es el país en donde lamentablemente cuando hay un delito de abuso sexual el que no tiene plata está en la cárcel y el que tiene plata sale confianza y está en su casita. Eso le molesta a los chilenos sin lugar a dudas. Este es el país donde tenemos la pandemia donde sube la benzina todos los días y nadie dice nada y el país donde esta semana el precio de la papa se fue a las nubes en un escándalo de proporciones y en una nueva fórmula de colusión. Cuando el ministro Valenzuela dice que va a recurrir a la Fiscalía Nacional Económica por favor ministro no nos ríamos en la cara de los chilenos. Usted sabe que eso es un trámite larguísimo de 6, 8 meses de investigación que va a terminar en nada hoy día están sufriendo los chilenos. Primer tema. En el segundo tema Gonzalo que quiero referirme llevamos 70 días ya en nuestro país y le pido a la producción que nos pueda ayudar con las imágenes que le aporté. Llevamos 70 días en donde el tema fundación ha atravesado la política y todos los días la caja de Pandora sigue mostrándonos más escándalo. Hoy día el ministro Montes pidió sesión secreta porque seguramente entregó antecedentes relevantes. Pero mire yo he vivido en estos 70 días ataques brutales en lo personal. En lo personal ataques brutales estoy refiriéndome a mi persona a mi familia he recibido ataques Gonzalo de la clase política de mis propios compañeros algunos diputados pidiendo mi expulsión uno que sacó un 1% en mi armar pidiendo mi expulsión por combatir la corrupción porque les molesta porque a ellos les gustaría que yo fuera digitado por la moneda y me quedara callado. Esa era la política antigua donde se ponían de acuerdo yo no me voy a quedar callado. Hay otro diputado que fue conocido nacionalmente cuando era senador porque tenía contratado a su mujer que ha dicho de mí y todos los días escribe tonteras atacándome a mí y al fiscal nacional de una manera violenta no le voy a responder no le voy a responder públicamente por sus acusaciones absurdas porque de verdad es tan insignificante sus apreciaciones y tan calumniosas que no vale la pena. Pero lo que no puede ocurrir es esto Gonzalo la persecución a funcionarios públicos que vuelve para atrás la portada del Yankee ahí dice ministra remueve a Ceremi y provoca un remesón político ¿qué es lo que está pasando acá? Este era el Ceremi y te lo digo a ti con mucho respeto Gustavo este era el mejor Ceremi evaluado en la región el que aquí ¿se acuerdan ustedes cuando en Sin Filtro dije que estaba contento porque íbamos a tener el hospital oncológico más austral de Chile en Puerto Montt este Ceremi consiguió los terrenos para eso estaba desarrollando una labor fundamental y esencial llegó la ministra de RD al cargo y lo echó por falta de confianza sin haberlo conocido la nueva ministra la nueva ministra Marcela Sandoval yo le quiero decir ministra su llegada al ministerio ha sido un fraude un fracaso porque una fórmula esta de la vendetta política inaceptable para un partido nuevo ustedes llegaron con malas prácticas a los de RD y no meto ahí a todos los del Frente Amplio RD malas prácticas porque como decía Iván tenían las manos largas con los temas de las fundaciones crearon el mecanismo pero esto es inaceptable porque le hacen daño no a este senador le hacen daño a toda la región ¿sabe cuál fue aquí la reacción? no fue política solamente en la región la reacción para la salida de Pablo Los Flores fue una reacción ciudadana apoyándolo porque fue un hombre querido en Chiloé Palena Yanquibu y Osorno y se le dio vuelta la tortilla porque en definitiva hoy día la ciudadanía condena este tipo de actos cuando son matonaje ustedes llegaron a crear el sistema de fundaciones para defraudar al Estado pero hoy día no pueden hacer de la política un mecanismo de este tipo Fidel para entender un poquito lo que está diciendo usted es que asume la nueva ministra Giorgio Jackson operando desde atrás con el señor Crispi dijeron vamos a buscar a Fidel vamos a sacarle a sus hombres vamos a mover a Fidel y van y le sacan al Ceremi que es uno de los mejores evaluados al más cercano pero mire lo último para decirlo para que se entienda bien y se empezaron a mentir entre ellos mismos la ministra dijo con la ministra Sandoval usted señor ministro es mentirosa porque usted llegó a decir que la ministra saliente que se fue a desarrollo social Javier Toro había dejado la orden para que se vaya este Ceremi encontramos porque también dentro del ministerio hay gente muy honesta encontramos las evaluaciones Gonzalo de Pablo Flores sobresaliente en todos los aspectos o sea fue usted mandatada por Crispi y Jackson que hoy día comienzan a operar de esta manera no me hacen daño a mí le hacen daño a la política y le hacen daño a la gente de mi hermosa región de Los Lagos gracias por permitir decirlo ¡Gracias!